Se manifestaron alrededor de 300 antorchistas machando por las calles y gritando consignas para exigirles regreso en sus predios de la Loma del Chorrito. Al llegar frente a la presidencia municipal, trasciendió que acaparían en el mismo predio donde fueron sacados hasta que les den una solución. Cabe recordar que el pasado 16 de julio fueron desalojados más de 300 familias, llegando a un enfrentamiento entre policías que derrumbaron sus hogares y moradores que optaron por salir del lugar luego de aventarse piedras. Juan Alberto Maldonado, líder estatal, y Soledad Pérez, lideresa local de Antorcha Campesina, caminaban con los manifestantes y al llegar a la presidencia municipal, una veintena de policías del Grupo Antimotín resguardaban las puertas de la presidencia. Los manifestantes derogaron con el secretario del Ayuntamiento, Eleazar Cárdenas, ante la ausencia del presidente municipal, Leopoldo Torres Guevara, llegando al acuerdo que el próximo jueves los atenderá Héctor Cerrillos de la Secretaría de Gobierno en Guanajuato. Así el líder estatal, Maldonado Morales, destacó. Volveremos a tomar la calle. Exigimos paz. Que Leopoldo Torres le responda a su pueblo. ¡Que le responda a su pueblo! Por años y en algunos, que Leopoldo Torres no tuvo nada que ver. ¡Que prácticamente es el lado de las manos de la agresión suplida a nuestros compañeros! ¿Entonces para qué lo queremos del presidente? Compañeros, como dice la canción, ¿a quién quieren engañar si el pueblo no es tonto? Asimismo, los antorchistas amenazaron con regresar el próximo lunes a manifestarse y dijeron que esto apenas comienza. Edith Domínguez, Zona Franca.